¡Hola a todos! ¿Cómo están? Miren este episodio más de Kalita Battle Productions O sea, The P.E. Tells Dirt Act De la temporada 3 del episodio 29 Que se llama The Mind ¿Te gustan los mimos? Si tu respuesta fue sí Entonces ve algo en el canal Y mira la televisión pública Bueno, en un teatro No dejes de entender Con tus trucos, te mimo Bueno, para que puedan seguirme Suscríbete a mi canal de YouTube Y no olviden darle like, comentar Y compartir este video O mis otros videos Y puedes buscarme en todas las redes sociales Aunque no tenga tres redes sociales Bueno, ya es hora de empezar con este video Y no olviden darle like, comentar y底 Para que si no pudiera suscribirse No olviden darle like, comentar y suscribirse Ah, el cerdito se despertó Hola Oh, el cerdito se enojó Así que se fue Ah, empezó a tirar De una cuerda invisible Parece Y entonces el cerdito Llegó Ah, cayó Se enojó y trató de Pasar como una Capa muy invisible Ah, pírala bien Hace una cierra invisible Para cortar el nudo invisible Pero el cerdito Se fue en su carro invisible Ah, entonces Tiró de él Con una cuerda invisible El otro cerdito Salía un rodaje Y ahora están atados No podían salir de la cuerda Fin Eso fue todo por hoy Nos vemos mañana o otro día Para seguir subiendo más episodios De esta temporada Y quedan los últimos episodios Para terminar la temporada Por lo tanto Nos vemos mañana o otro día Para seguir subiendo más videos divertidos De esta temporada Hasta la próxima Bye